Si me dieran a elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedarte una conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no te pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Para que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Que no me dejas sin salida ¿Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que nada En este mundo Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto de mi tiempo Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas si no hay un minuto de mi tiempo Que no te pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas si te mando todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas Tú de qué vas